Ante la especulación de precios que se ha dado en algunos productos que componen la canasta básica, muchas personas le están prestando atención, sin embargo, es importante evitar dicha especulación y denunciarlos, indicó Gustavo Ortega del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. En Nicaragua lo que es el acaparamiento, el adiotismo y la especulación está penado, está estipulado en nuestra Constitución Política del país, está estipulado en el Código Penal de Nicaragua y está estipulado en nuestra Ley 842. La especulación aquí es prohibida, o sea, no puede haber especulación a los precios, no puede haber acaparamiento de los productos y tampoco haber adiotismo de los productos. ¿Por qué? Porque va en contra del consumidor y del usuario. Aquí tienen que ver tres actores principales para el tema de todo esto, no solo de los productos de la canasta básica, sino de bienes de línea blanca. Aquí somos tres actores. Primero, el Estado, el Estado es el que regula, el Estado es el que tiene la ley para sancionar. Segundo, la empresa, la empresa también tiene que tener. Aquí usted no ha escuchado que una empresa dice que va a reducir su plusvalía para poder favorecer al consumidor. No es cierto, pues, aquí si baja el combustible y baja la energía, nunca ha visto que los productos bajan. Y nosotros somos los consumidores. Los principales defensores somos nosotros. Nosotros tenemos que ir a comprar, ¿verdad?, a los lugares donde miramos que realmente el precio es justo y también el peso es justo. Ortega agregó que para esta semana la cesta familiar tuvo un incremento de 21 cordobás. Eso aumentó, está de la siguiente manera. Miren qué interesante. Los que hay alimentos básicos que corresponden a arroz, frijoles, azúcar y aceite se mantuvieron esta semana. El valor que tiene son de 572. Estamos hablando para una semana, para seis personas, cuatro adultos y dos niños. También quiero recalcar, mercado oriental. Los alimentos básicos se mantienen a 572 cordobás. Las carnes se mantienen a 540. Los lácteos y huevos se mantienen a 417. Los cereales se mantienen a 427. Y donde hubo incremento fue en los perecederos. De 298.25 a 319.25 con un incremento de 21 cordobás. ¿Cuánto cuestan los 23 productos de la canasta básica comprado en el oriental para una semana? Cuestan 2.275.93. ¿Y cuánto cuestan los 53 productos que decía al inicio para una semana? Cuestan 3.626.21. Esto es en el mercado oriental. Noticias 12, Darlen Tellez.